Por supuesto, porque hasta los artistas están pensando en comprar condominios en Mazatlan, también están pensando en comprar propiedades en Mazatlan. Mazatlan está puesto en el ojo de muchas personas. Creo que los resultados que vamos a tener nosotros en el sector inmobiliario lo vamos a ver más adelante con el nuestro design. Creo que las otras propiedades y demás condominios están desarrollando. Presidente Canací, ¿también va a dar un comentario?